Este día 21 de octubre tengo el agrado de saludar los apreciados hermanos y amigos. El Señor sea con cada uno de ustedes. El devocional se titula El Peligro de las Riquezas. Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10, 24 y 25 El plan de Dios es que las riquezas sean adecuadamente usadas, distribuidas para bendición de los necesitados y para el adelanto de la obra de Dios. Si los hombres aman sus riquezas más de lo que aman a sus semejantes, más de lo que aman a Dios o las verdades de su palabra, y si sus corazones están en sus riquezas, no podrán tener la vida eterna. Así se prueba a las almas. Y tal como el joven rico, muchos se apartan con tristeza a causa de que no pueden conservar sus riquezas y también un tesoro en el cielo. Todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 27 La verdad, puesta en el corazón por el Espíritu de Dios, expulsará el amor a las riquezas. El amor a Jesús y el amor al dinero no tienen cabida en el mismo corazón. El amor de Dios sobrepasa en tal medida al amor al dinero que el poseedor se desprenderá de sus riquezas y transferirá sus afectos a Dios. Por amor, entonces, se ocupará de socorrer a los necesitados y en sostener la causa de Dios. Es su mayor placer prestar la mejor disposición a las cosas del Señor. Considera todo lo que tiene como si no fuera suyo y cumple fielmente su deber como administrador de Dios. En esta forma, es posible a un hombre rico entrar en el reino de Dios. Algunos dan de lo que les sobra, por lo que no sienten necesidad. Los tales no practican la abnegación por la causa de Cristo. Dan liberalmente y de corazón. Sin embargo, tienen todo lo que el corazón puede desear. Dios considera eso. La acción y su móvil no dejan de ser advertidos por Dios y ellos no perderán su recompensa. Pero los que tienen menos medios no deben disculparse a sí mismos porque no pueden hacer tanto como otros. Haced todo lo que podáis. Les invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Deseamos amarte, Señor, con todo el corazón. Concédenos el amor de Dios. Que expulse todo egoísmo de nuestros corazones. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.